oa y que tal amigos y amigas como estan todos señores bienvenidos a un escenario una vez mas pues bueno para aqui nos quedamos hay un terremoto y todo esta bastante por eso vamos para aca tengo felicidad de saber si puedo ver aqui que esta ya esta algo pero esta muy profundo y bueno Katia me dice que tiene un peligro bastante grande un peligro enorme estar aqui ah ya me imagino que es lo que va a haber no? va a estar mas que me imagino y tambien me dijeron que le baje de volumen porque pues no 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 me escuchan bien ok vamos a hacerlo un poco mas un poquito ahi estas bueno en fin la cuestion esta en que tengo que abrir esa madre y no es que no vaya a estar sencillo sino que si va a estar bastante dificil pero aparte de todo esto ok creo que no 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 ah ok ya estamos osea quieren que me aviente esta es la salida estamos un poco locos desde ahi arriba fue donde se cayo bueno desde mas hasta por esta parte medio por estas rocas fue donde se cayo Katia nuestra fantasma amiga y nos dijo que se hubiera caido medio metro mas a la orilla se hubiese salvado pero cayo hasta alla abajo hasta mas o menos por esta parte si se metio un buen golpe bastante chulo su golpe pero bueno vamos a a intentar abrir eso porque esta es la salida entiendo ahi hay un dungeon que tenemos que pasar y todo y hablar de hablar y pues como que le voy a dar una vuelta y demás tenemos que leer el diario de Katia para saber como hay que pasar por aqui obviamente voy a enfrentar a un tipo de negros jurados de eso se trata esto Katia ok culmina ya lo habiamos leido vamos a leer esto la ultima semilla tengo una pista uno de los viejos libros mohosos de Zunt mencionaba la forja aunque estaba destrozado consegui copiar un par de retazos incluido un mapa de los reinos duemer de la primera era cuando regrese tengo que comprarlo con las fronteras vale aqui esta el resultado osea es donde estan conectadas este tipo de cosas arkham esta arkham arkham city de batman ark ark natams tambien esta en la inscripcion se ve que era el centro principal de investigación del aetrio aetrio bueno en el episodio anterior vimos que era un mineral bastante bueno de hecho no bastante poco común de pues de skyrim de los duemer de los enanitos investigacion de aetrio parece el lugar por donde empezar pero creo que no es aqui ya ni estoy seguro dos menciono como va bueno tar sel ok ciudad aliada entre comillas quien sabe pero no es el perdona me parece un sitio mas pequeño al norte al noreste de ahi en el rio la fuente principal de aetrio extraido alguna mina mas profunda un sitio donde el amanecer el aetrio en bruto justo a las afueras de una ciudad importante al parecer se tuvo que guardar fuera porque el aetrio era volatil ah cabron ahora es volatil ah armónicamente ah ya se que es esto ok tuve que guardar volatil armónicamente volatil armónicamente explota si se escucha una tonada ok ni nombre ni informacion que la identifique pero si paginas tras paginas de maltrechos diagramas no he podido sacar gran cosa pero parecen un astrolabio un engranaje Engranaje y una especie de Blazón en 4 piezas Podrá ser donde se encuentre La forja o algo importante al menos De última semilla Puede que mi mapa sea Tosco, pero ha bastado Para traerme hasta aquí Quizás Aquí aún haya algo Que rascarte después A ver, pero déjeme checar lo del mapa Tengo una idea Dos, uno Tres Tres, cinco Y el otro era Tres, dos, no, a lo mejor no Me estoy confundiendo más Vamos a buscar más Mi nombre en información es la que me fica La página tras página, esto lo leímos A ver, Dios Aunque puede que mi mapa sea tosco Pero ha bastado para traerme hasta aquí Ok, ya lo vimos He llegado a la sala del tesoro Aquí hay una cerrada tonal Que todavía está activa Y a juzgar por los cadáveres Diría que las trampas también siguen activas No he podido hallar ninguna Así que Haré un esbozo Y proceder con suma cautela Cinco resonadores Cinco tonos Solo tengo que hacerlo sonar en el orden Por esto vamos a ver A ver Aquí está Ok, están Dos, dos Uno, dos, tres No está Dos, uno Uno, dos Este y este Déjenme checar Está abajo Ok, aquí estamos Sería así, así, así Ok Vamos a checar Lo del libro Ah, acá traía Estaría bueno que pusieran un botón Para poner hasta la última página Y saber por qué pedo Ok, sería izquierda a derecha De los de abajo Y me falta otro Izquierda a derecha Uno y dos Serían estos Pero decía ahí que uno y dos No, ¿sí? Changos Esto se complica Ok, bueno También no soy muy Muy pinche astuto Para este tipo de cosas De hecho soy un imbécil Para este tipo de cosas Pero bueno Vamos a ver qué tal, ¿no? Dice que uno, dos, tres Ok, arriba O sea, dice Que el dos no es el de arriba Ni el uno es el de arriba Es uno El de aquí Y dos el de acá Ajá Y tenemos una nota También por acá abajo Trozo de papel Que tiene marcadas un tres y un dos Uno, dos, tres Ok Vamos a ver Ok, con ese no es Vamos a darle con el arco No Le hechas piteras Tengo un montón Si le pego en medio No hay pedo Es neta Güey, ahí se va a estar bien Cabrón, darle Ajá Y ahora qué pedo Ok Uno, dos, tres Vamos a intentar con este Mi madre Que no estoy seguro Que no es este Pero órale ¿Vieron cómo se encendió los ojos? Está bien chido Este pedo hasta miedo Me dio la meta Bueno, ya sabemos ahora Cómo está el pedo ¿Ya le diste al otro? ¿Ya le diste al otro? Ok, ya te diste No voy a agarrar flipito De lo que están dejando Porque seguramente ahí adentro Debe haber algo más loco Ok, es uno, dos, tres Cuatro y cinco Ok, ya entiendo cómo Sí, será lógico, ¿no? Para que abra la puerta en medio Ok Ok, Magui Vamos a Lo chico No es una porción Aunque no la necesitemos Tengo, traigo un montón Este Bueno, pues a lo que vamos Tengo cuatro cintas De la madre Debe temblar Ok Uy, casi me sale ese cabrón No, ahorita me va a salir Ok Ok, entonces Si me va a salir Pues Pues que sienta el dolor, ¿va? Bueno, pues No, no fue tan locochón Como uno piensa, ¿va? Pero bueno Pero saben que Siempre sí Siempre hicimos saber Qué tremendo El tema del alma Con un pini Es que bueno O sea, ya se le quedó uno, ¿no? Acá está el otro Bueno Nada Ella se quiere meter a huevo por acá Bueno Casi me toca este cabrón Pero saben que estaba pensando Que hubiera sido bueno Que me tocara Es una pieza O fragmento de... Así que es real Déjame ver Bueno Mira aquí En el borde Esto lo han tallado Han cortado algo Con mucha precisión Si tuvieras otro pedazo Del mismo tamaño Creo que Encajarían a la perfección Una vez Una vez vi un dibujo de esto Este fragmento Es... Es parte de una llave Una llave Hecha de Aetherius puro La llave de la forja Órale ¿Y ahora qué pedo? Tenemos que encontrar Los otros pedazos, claro Debería haber... Otros tres Uno por cada una De las cuatro ciudades Que trabajaban en la forja Ah, ok Yo tenía un mapa En mi diario Deberíamos empezar por ahí No mames Una de cuatro No chale, cabrón Aún tenemos que encontrar La forja También tenía información Sobre su paradero Oh Hay mucho por hacer Yo empezaría a buscar pistas No me cabe duda De que volveremos a vernos Por primera vez En mucho tiempo Creo que puedo Podemos conseguirlo Y... Y todo Te lo debo a ti Gracias De nada ¿Y ya? ¿Qué fue? O sea Oigan Dime algo chido Güey ¿No? O sea ¿Qué es el todo? Ahí hay algo Una ríostra Ríostra O ríostra O como se llama No mames Ok Ahí hay algo Chulo Creo que Vientos Muy bien Aguante Uy Perfecto Ah No Ven algo Interesante Ahí No veo Nada No Pues no Acá puedo A huevo Está abierto Chido Chido Esto no me importa A ver A ver ¿Qué te decía La espada? Cristal de trilla Se ve en chaqueta Vale un barro ¿Ven? ¿Vieron eso? Esto no me está agregando Nada Vamos a jugar No la chingues No le puto Ahí si le pego Ja 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 Y si le pego No le alcanzo a dar Yo creo que la siguiente Si no le atinaba Yo iba a salir ese güey Pero Pero Hay otras cosas Ya no se mueve Se me hace que ese gigantón Me iba a dar algo Se me hace que me iba a dar algo Y bueno Aquí nos había faltado un camino también Que no podemos acercar ¿Verdad? Está bien extraño todo ¿Habrá algo allá? Digo por ahí me puedo regresar en corto Pero creo que nos había faltado un camino por atrás Por Detroit Por Detroit Por Detroit ¿No? Ahorita ya entrando más en la cueva Ya me agacho Porque ¿Saben qué va a pasar? Pues es lo obvio Que Me voy a tocar con un culero Guad Ahí estoy seguro Aquí estoy seguro que hay algo Nadie pone un árbol así No es porque Sí, güey ¿No? ¿No? No es loco alante ¿No? No es loco alante No, no puedo subir Ahí lo voy a dejar Aquí fue donde cayó Donde cayó esta catria Pobre catria ¿Por qué hay puta madre Hay más pinches fantasmas Mujer que hombres? O sea También no No me agrada Ese pedo Podría decir Que estoy en contra Del machismo Pero Podrían decir Que no es cierto Que porque Ah, miren Eso también Podrían decirme Que no es cierto Porque mujer ¿No? Bueno X Otro tema Oh, aquí No es un bicho No mames Es lo único que da Y ven Tiene como que El ala vibrando Como si estuviese volando Está buggeado Está buggeado Hay un cabro aquí Oh no Varios Chupas No mames Hay un putero de huevos De cabro Pero Pues ¿Para qué me los llevo? Luego los vendes Por una mierda ¿No? Por una Mierda Vamos a checar Nuevo nivel ¿No? Yo creo que Me voy a subir Aguante La neta Porque esta Vi que estaba corriendo No hombre No No aguanta Nada Este tipo Yo quiero la discreción A pool De la arquería También A una mano Todo Da igual Tengo el de las cerraduras Y no lo voy a desaprovechar Bueno Al menos Es una mamada Llave cera Te proporciona Una forma automática De recuperar las llaves De cerradura forjada Si la tuviera No Esto no me sirve O sea Es para no cargar llaves Pero las llaves No pesan Entonces No No le veo El chiste Ráfaga Doble Ataques Con Doble arma Son 20% Más rápido Ah Están muy buenos Carga crítica Puedes realizar Ataque o poder Con una mano El doble Daño crítico Mientras Sprintas Pero es Mientras Sprintas Los ataques Con hachas De guerra Infligen Daño Sangrante Uh Me llevo a ese Con hacha De guerra Es la grandota No Porque es la una mano ¿Se quita peda? Ah Ya se donde estoy Ok Ah La remierda Me aventare No me aventare Espérame Por acá Ay cabrón Hola carnal No te vas a volar ¿Eh? WEEE Ah Pensé que lo iba a aventar Para allá No Uy muy bien Que bueno que no lo aventé Ja ja Que bueno que no lo aventé Uy es eneralda Que chido ¿Eh? What the fuck Que buen puntazo Me lo aventé Oh aquí hay algo ¿Eh? Sí Vamos a tomarnos una poción Que traigo madral wey Como por eso no puedo Wow En serio A ver si no me ahogo Wey Está bien profundo Y no veo absolutamente nada Que como que valga la pena Ah ¿Cómo se llamaba? Respirar bajo el agua ¿No? Poción Escaramuzador Escaramuzador Errero Desplazador Errero Desplazador Escaramuzador Hacia Hombre Hacia destrucción Curación vigorosa Curación Invisibilidad También creo que la de Respirar bajo el agua Es blanca Caminar sobre Ah cabrón Esta no la he probado ¿Eh? Acá para sentirnos bien Dios Ja ja Estaría cagado Traerla Ahorita lo intentamos Ahora ¿Entendí? Ah certero Saben que Que mejor no la voy a gastar Porque se me hace Que va a haber un nivel En el cual tenga que caminar Sobre el agua Para pasar a otro lado Y no voy a poder Caballero fuerza Daño Daño Salud Miedo Ahorita ponemos El super truco Loco Mareador ¿No? No No se ve nada Ok Ya se le está bajando la vida ¡Púrale! No mames No mames Voy a ir por las castellinas ¡Uuuu! ¡Jija! Algo y me creo que tengo una ropa Ok, aquí está el bicho Echa de mierda Oh, antena de cauro Cazador Miren que tiempo La locatona Ok, me lo llevo Todo No funcionamos nada Misión locatona ¡No mames! ¡Uy! Uy, pensé que me iba a romper la madre ¡Ja, ja, ja! ¡Hombre! ¡Hombre, nombre! Bueno Está aquí ya Bien Esto está bien loco ¡Pach, poche! ¿Está aquí? No ¿Qué es sin nombre? Nada, si hubiera algo Ok, vamos a ver ¿Qué es sin nombre? ¡Un centurión! ¡Muy bien! Estos pinches centuriones Siempre traen cosas bien chidas Y la neta Por eso que yo me traí No, que yo no pude Entonces la neta Ahí sí era cagarla ¿No? Tienes que cagar el palo Para poder Este, matar el centurión Y ir a lo top La araña Ok Wow Ahí ya fue pedo ¿Quién está? ¡Ay, mi amor! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Por qué se aventó tan de YOLO el bol? Ya no está cerca Se supone De que le pego con la flecha Como se ve azul el pelo Me paro ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Uh! ¡Wey! Pinches sustos Que te da el puto juego Vamos a pegarle con una BIM Pro Este güey no hace tanto dure ¡Cabón! Buena, esta mi play Ay, cabronazo Esa me cambió de fliche, no la voy a acabar No traigo muchas de esas Y para estarlas gastando, pues no está a prueba Ahora traigo más fliches enanas que antes El cofre Ok, este es el cofre que dice la vieja de donde estaba cerrado ¿Ya vieron? Bandeja duemer No me llevo esto y esto y esto y... ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Ok, ahora ya empezamos Ok Pero la cuestión es que no quería hacer eso Debo hacerme por aquí Pero aquí por aquí sí se diera para bajar La boca fue la que cayó ahí No hombre, esto está bien, bien chido O sea, aquí me da tanto miedo Me da, bueno, no tanto Tanto tantito tantito Hablo de que este... O sea, está bien curioso ¡Ah, la mierda! ¡No! ¡La roca! ¿What the fuck? Espérate, no me... Pinche corriente me lleva Esto me lleva a comprar con la corriente Bueno, pues bueno Ya investigamos aquí este pedo Vamos a ver qué pedo con esa llave Se supone que es una llave Que no creo que esté aquí, ¿verdad? Debo estar en varios No está aquí No está aquí Por ahí la vi Aquí está, miren Wow Dicen que son cuatro, cabrón Para mí que falta la mitad ahí nada más Pues menos que la siguiente mitad Este dividido entre estas Uno, dos y tres, ¿no? O la parte del medio Yo qué sé Yo qué sé de esto, ¿no? Esto no sé nice, nice de esto Súbete, güey No me dice Bueno, pues ya Dos trenzas investigamos Y Me imagino, ¿no? ¿Verdad? Vamos a ver qué Nada O sea, el aceite nada Sí me lo podría llevar Pero pese a demasiado Traigo muchas orejas, palmer No me pegué tan duro Está bien curioso este pedo Y tenemos que ir a Richten Por lo que me parece Y tenemos el ramizón también Pero quiero ir a Richten Porque no lo he descubierto No lo he descubierto Por miedo Porque Bueno, estoy jugando Un poco más difícil Y la neta No está bonito No está nada Bonito este pedo ¿Por qué la pantalla de carga Me baja a 30 FPS? LOL Debería aumentarme No bajarme ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí vienen a chingar Creo que están por los Ah, no, ahí vienen Ya ves Ah, cabrón O sea, no le di Yelzima A la guerra Ah, son estos pendejos No le cobras, puto No le cobras, puto A huevo ¿Quién más? ¿Dónde estás? ¿What? Falta uno, ¿no? ¿Eran tres? Ah, pista para allá Ya se está corriendo El puto Están dorados Estos güeyes Nunca traen Nada Estaba de haber subido No hay nadie bien ¡Hola, cabrón! ¿Cómo me dio? No, ni lo veo Está aquí arriba A ver, vamos por él Porque Ya te veo Y eso que traigo Críticos Ya, güey ¡Wooow! Odio que sean tan putos Los pinches magos Que gente coja Maldito imbécil Tito idiota Bueno, vamos a subirnos Con pociones Traigo un montón Y verde, 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 verde 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 Pinche mago Puto Me la llevo O sea, nada más la orden Para que me ejecuten Y a la chingada, ¿no? O sea, no es la gran cosa Recupera los fragmentos ¡Utta madre! No he hecho esta misión Podría irme desde aquí Pero todo esto Está lleno de arañas Y trolls Y nombre Está hermoso Pero Vámonos De aquí Vámonos Para allá ¿Por qué siempre que llego aquí Es de noche? Eso no me gusta Nice 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 Narita narita narota Son las doce Una Bueno A las siete ya hay luz, ¿no? A las siete ya hay luz Y nos vamos a caminar No sé ni qué traigo Ok Traigo su armadura Sus bueyes Traigo de hueso Y traigo de ébano Y traigo un putty mamadas Allá me marca Ese pedo Para allá arriba Hay una de esas madres Al pan Tengo que ir aquí Ok Es para allá A ver si no me sale un gigante Porque por estas tierras También hay gigantes Rondando por ahí O sea, no es como que Estén en su campamento Están por ahí Ay, cabrón Una cabra Una cabra Y que por cierto Ahora Ahora sí todo Está en contra tuya ¿Eh? No crean que no Miren ¡Holi! ¿Quieren jugar? ¡Van a jugar! ¿Quieren jugar? ¡Van a jugar! ¡Pero idiota! Ven esos lobos Ni me los habían marcado Ah, cabrón ¡Ah, miren! ¡Bájale, puto! ¡Bájale! ¡Yeah! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¿Cómo lo veo? Lo vuelvo a burlar ¡Bien, bien! ¡Ay, no mames! ¿Cómo bajas, cabrón, eh? ¿Cómo bajas? O sea, me va a ir seguramente O me lo va a robar El otro sender de Dragon ¿Verdad? Porque es Tu costumbre ahora De este punto ¿Qué pasa, viejo de la tercera? ¿Sephiro? ¿Quién llama, Sephiro? Dispara más rápido Con un arco normal Ah, es que loco No me vamos a verlo Bájate de pinche, puto Pues sí, dispara más rápido ¡Ya me loco la pinca! ¡Waah! Con todo el crítico Le entró hasta la garganta, güey Hombre ¡Épico! ¿Ahorita va a salir ese puto? ¿Me lo va a robar? ¿Quiobo? ¿Qué les dije? No me lo robes No seas puto Güey, no He robado casi almas De Dragon Y tú vienes Me lo roban ¡Bien! Vale ¡Bien! ¡Me lo robo! ¡No, hombre! Yo los mato Y me roba las almas No, precioso Esto es bellísimo Esto es para qué chingados ¿Vas? Vamos a buscar Vamos a buscar ¿Qué pedo aquí? Esto no me acuerdo Ah, sí Ya sé qué es Opa, ya no voy Lo siento Para ya no voy Ok, está por aquí ya Esta madre Ya me lo marcan el mapa Conejito Ponen conejos Y venados Para que casas Y todo el pedo Y Aquí hay un oso ¡Ah, hijo de secusa! Madre mía ¡Oh, güey! ¡No, mamen! ¿Dos? ¡No, mamen! ¡No, mamen! Hasta uno menos Saben por qué Porque adiviné Luego, luego Que era un oso Porque en estos bosques Hay muchos osos Y aparte de eso Ya había pasado yo Por aquí En la primera temporada Y me acordé Por esa raíz tanina Que está acá Porque ese oso Había un oso De este lado Yo venía De este lado De las rocas Esa ya Ya me la sabía La neta Si venía De este lado No sé por qué Miren Oh, creo que aquí Es donde está el gigante Están peleando Con el gigante Espérenme Espérenme No me voy a meter así Porque Ven a escuchar Algo hablar ahorita Ahí muere el Kuley ¿No? Están peleando Contra el gigante Miren aquí Un chingo de güey Zanahoria ¿Por qué están muertos? ¿Son bandidos? No, son arcos normales ¿Qué pedo? Por aquí Había uno Ah, ya te vi Colegal Péguenle, ¿no? Cabal y gorro Este güey pega bien duro Ven, o sea, me dio un zape Uy, aguanta ¿Y cuántos enemigos más? ¿A qué pedo? A ver Ahí no me dio Ay, güey Espérate, espérate Ahí muere, ahí muere, ahí muere Ahí está, güey Huevo Huevo de gigante Y bueno, este güey invoca animales Un pedo así Y los animales se atacan Era lo que les voy a decir ahora Por ahí unas cabras Bastante radiactivas Bueno, no tan así, pero Se atacan O el pedo es que son como tus enemigos Miren, ahí va Y es la cabra O sea, realmente ¿Qué pedo con los enemigos, cabra? No entiendo O sea, es un partido de juganado No sé qué pedo con ese O sea, en fin Disculpa las duras palabras de Hugo Ella se limita a hacer lo que le han mandado Por favor Nuestra tribu sufre Y necesitamos ayuda Ok Nuestro jefe, Yamarth Fue una vez un guerrero fuerte y orgulloso Ahora vive afligido y maldito Como él está débil Nuestra tribu está débil Los gigantes lo notan Y por eso se entrometen en nuestro territorio Ahora salta en nuestro mismísimo hogar Yamarth rechaza cualquier ayuda Pero siento que tú puedes ser justo lo que necesita Yamarth ha exigido que nos quedemos dentro de las murallas No podemos marcharnos Tenemos que pedir a Malacar que nos libere Hay que levantar estras La misión del martillo de Malacar No puedo viajar a la capilla de Malacar El ritual ha de realizarse aquí Y no tengo los materiales que necesito Te lo ruego Podrías traerme grasa de troll Y un corazón de Daedra No deseo depender de extraños Pero no tengo otra opción ¿Dónde encuentro un corazón de Daedra? Esa no hay pena En un Daedra, por supuesto Ay, ¿a poco? Gracias, Marisa, por favor Contamos contigo Ok, ok Ese güey viene muy... Muy acá Ya me voy, ya me voy ¿Cómo voy? ¿Sí, no? Está raro el güey Sí, esta es la misión de Malacar Está en un martillo bien locochón aquí En esta parte aquí lo convierte El dios ese lo convierte acá En un martillo Y un pinche locochón carnal ¿Cómo ven? Me quedaré aquí mismo Y esperaré a que me traigas lo que necesito Está bien chido llevarte esta madre Para golpear, güey Pinche mazo de los gigantes Para golpearlos, ¿no? Hombre, estaría... Hermoso Mi corazón de Daedra no traigo, güey Ingredientes Claro Corazón humano, no Corazón destino Tampoco No, no traigo Pero sí tengo en casa Esta misión está chida, la verdad Está padre Ya la habíamos hecho en la primera temporada ¿Qué onda, cabra? ¿Sigues en contra mía? Bueno, a ellos no le hacen como borrego, ¿no? Más bien le hacen más tosco Y aquí habían unos trolls también, ¿no? Por aquí había un pinche troll Cállese Esta hacha no tiene como que filo Más bien es como plano Está cagada, ¿no? ¿Dónde está la verdad? Ahí está Por aquí hay trolls Yo recuerdo Miren allá O no A ver, déjame chica Ya no sé ni para dónde voy Piedra de la sombría Aquí hay un vampiro En esa piedra What the fuck ¿Sí me la marcó? Sí me la marcó, ok Para allá Por aquí hay un chingo de cosas Ok, ya Aquí está el camino Muy bien Aquí está la ciudad Ok Ay, mariposita Sí, qué bonito Qué bonito Ya se nos acabó el episodio Aquí grabando Chale No puedo creer que no llegamos Ni hasta allá Esa misión Esa misión también Me gustaría hacerla La del martillo De mala cat Para que lo vean Porque en la primera temporada No lo alcancé a grabar A grabar todo Porque pensé que era una misión bien X Pero sí está padre La verdad Está muy padre Aquí también hay una misión Para ayudar a unas pinches viejas A este ¿Cómo se llama? A traerles unas cosas Creo que es aquí Sí, es aquí Vámonos ¿Quién me ayude? ¿Quién me ayude? ¿What? Y creo que le bajé mucho, ¿no? Creo que le bajé mucho A ver, controles, configuración Jugabilidad, sonido Pues no sé O sea Vamos a intentar Al menos llegar ahí ya Terminamos el episodio De oink, oink, oink Digo, ¿puedo irme hasta por ahí? Justamente, pero no Aquí me van a pedir dinero Y bla, bla, bla Bla, 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 bla Espérame Déjame checar cuánta lana traigo Porque luego así se manchan Sí, traigo bastante Lo espero ¡Alto! Depon las armas Si quieres entrar en Riften Usa la puerta norte Esta está cerrada Mis órdenes son decirle a la gentuza Que use la puerta norte ¿Qué es eso? Vamos a pensar No Puedes usar la puerta norte O puedes dirigirte a la siguiente ciudad No me... Me suene He oído que van a reorganizar A la guardia de la... Son una especie de... Me voy a meter por acá De hecho hasta por ahí Me puedo meter ¿Ven? Pero pues no está muy bonito Porque aparte ahí me van a romper la madre Y unos 15 huellas Que rompenle el trasero No... Este... Sur... Es del otro lado Ah, ahí no me va a dejar pasar tampoco No tenemos nada de que hablar No me deja pasar tampoco Genial bandar Solo esto era lo que faltaba. Mejor le hubiera dado dinero, y creo que me quitaba de pedos, ¿verdad? Por ahí no me puedo saltar. No, está muy lejos para saltarme. Pues esta casa también la puedo comprar. Dice que me meta por ahí, ¿cómo ven? No, porque luego puedo romper las leyes de aquí. ¿Para qué quieren, va? Otra vez. Antes de que te dejemos entrar a Riften, tendrás que pagar el impuesto para visitar a Riften. Para gozar del privilegio de entrar a la ciudad. ¿Acaso importa? Ah, sí, toma tu dinero, ya déjame pasar. Ya, me vale. La siguiente que me piden, así, persuadir. Ya sabía que me iban a pedir trescientos y tanto, por eso quería ver si tenía bastante dinero. Me imaginaba unos trescientos cincuenta, unos trescientos setenta y cinco, pero son trescientos ochenta y tanto. Es mucho. He tenido otro altercado con el gremio de ladrones. Ten cuidado, miol. Maben espinole. Y bueno amigos, hasta aquí voy a dejar este episodio, espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima con más Skyrim. Cámara bandita, bye bye. Ayik discomfort. Sí que ya os da. Vula la primera semana. VisiónEh CENT. Sí, espero que tenga un gremio en el viaje. Hoy vamos al final del rastrículo.